¿Tienes tos y dolor de garganta? ¿No quieres gastar en pastillas? Entonces este remedio muy poderoso es para ti, te sanará en solo minutos. Bienvenidos a Recetas de Adela, comencemos. Necesitaremos cuatro limones. Este cortamos a la mitad cada una y exprimimos en un recipiente pequeño. El limón es una de las frutas con más beneficios para nuestro cuerpo. Esta fruta, dentro de la familia de los cítricos, actúa de forma eficiente en el organismo aportando vitamina B, C y P e incluye diferentes minerales como el hierro, magnesio, potasio y fósforo. Su gran cantidad de nutrientes convierten el limón en un gran aliado para curar la gripe y la tos. Recuerden no botar la cáscara de limón. Este cortamos en dos partes y reservamos ya que será fundamental en nuestro remedio casero. Una vez listo en una olla mediana, agregamos cinco cucharadas de miel de abeja. Agregamos el zumo de cuatro limones. Finalmente las cáscaras de los limones que usamos. A fuego normal mezclamos constantemente hasta el primer hervor. Una vez listo apagamos y agregamos en una taza o en un pequeño recipiente. Modo de consumo, tomar entre tres a cuatro cucharadas de esta mezcla. Actuará de inmediato aliviando el dolor de garganta y la tos. También te recomiendo masticar la cáscara de limón por unos cinco minutos. Si te gustó no olvides de compartir y seguirme, subo un nuevo video todos los días. ¡Gracias! ¡Gracias!